Hola que tal, espero que se me encuentren bien en este caso les voy a traer un diseño un poco más comercial de un largo pues más común no es ni muy corta ni muy largo sino de un tamaño mediano y lo especial que tiene este diseño es que voy a utilizar en él como pueden ver las mezclas que recibí de nuestra amiguita Chio o Love is Names no se como la conozcan son las mezclas que me gané en el sorteo que ella hizo que de verdad que estuve bien bien sorprendida porque no me lo imaginé y voy a utilizar también mi mezcla Wooden de Natural Collection que es ese tono marrón que ven ahí y también voy a utilizar de las seis mezclas que me gané voy a utilizar tres que ahí como ven es la Aqua la Salmón que ese Salmón es la que ella utiliza en alguno de sus diseños en la almendra pero yo la voy a utilizar como base de mi diseño y también voy a utilizar la mezcla Gold de ella y nada chicas espero que este diseño les guste tanto como a mí como les repito es un diseño básico sencillo un poco más comercial no tiene nada de complicado y de verdad que estas mezclas me fascinaron están divinas ese color Aqua y el Dorado me fascinó no pensé que el Dorado fuera tan tan llamativo y tan brillante ya lo verán ahí en el diseño y ese color Salmón también está precioso ese color es el que ella he visto que lo utiliza en algunos de sus diseños para el área de almendra pero yo lo quise utilizar como base de mi diseño para que vean pues que también se puede utilizar tanto en el área de la almendra como en en la base del diseño y ahí en el área de tensión izquierda voy a colocar el tono dorado este dorado ahí en la cámara pues no se aprecia bien por no sé si es la cámara o la luz que no me ayuda pero en verdad que ese dorado está bien llamativo bien brillante está precioso así que Chío muchas gracias tus mezclas están divinas me fascinaron te envío un abrazo de aquí de Puerto Rico un beso enorme y y esperamos seguir aprendiendo más de ti y ahí en el medio voy a colocar un estoperol dorado este es en forma cuadrada y voy a colocar también glitter glass también en tono dorado esto para darle un poquito más de brillo al diseño pero sin tapar lo que es la base o sea quiero que los colores bases que utilicé se noten muy bien ahí pues voy a encapsular desde el área de tensión hasta la punta y luego voy a hacer un limado como estamos acostumbrados a hacerlo limar y pulir luego de que la uña esté seca obviamente y también voy a hacer ahora un 3D un alto relieve que es una flor básica de 4 pétalos muy sencilla que voy a utilizar para esas flores el mismo tono aqua que utilicé en en mi diseño como ven ahí y le voy a hacer unas hojitas en en un tono dorado para que combine con con lo que es la base del diseño y nada chicas así va quedando lo que es el terminado del diseño y espero que les haya gustado tanto como a mi eh bueno nada las dejo no quiero seguir dándole tanta plática así que que lo disfruten chao 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 Gracias por ver el video.